¿Qué tal amigos de Internota? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy jueves 23 de julio les habla su servidora Alondra Olmeda y bueno pues bienvenidos una vez más a estas transmisiones que realizamos durante las tardes todos los días para brindarles la información sobre la actualización del COVID-19 y además de las noticias más destacadas de el día de hoy. Y bueno pues bienvenidos una vez más y vamos a dar inicio a esta transmisión dándoles las noticias primero de la actualización sobre el COVID-19 y después de las noticias más destacadas. Y bueno vamos a dar inicio y es que de el día de ayer al día de hoy se llega a una suma de 715 casos más, llegando ya a un total de 26.856 casos confirmados en Nuevo León desde que inició la pandemia. Hay 1.341 hospitalizados, el día de hoy se agregan 44 defunciones más, llegando a un total de 899 y hay 17.382 recuperados. Recuerden que de esos 17.382 se le restan a los 26.856 los cuales fue el total desde que inició la pandemia hasta el día de hoy y bueno pues ahora en la actualidad solo hay 8.575 activos. Bueno como quiera la suma es muy elevada, el día de hoy se eleva a 715 de tan solo del día de ayer al día de hoy. Y nos vamos por municipios que en el municipio de Monterrey hay un total de 7.041, Guadalupe 3.898, Apodaca 3.208, San Nicolás 2.418, Escobedo 1.814, Juárez 1.679, Santa Catarina 1.535, García 908, Cadereyta 785, San Pedro 607, Pesquería 333, Montemorelos 258, Santiago 246, Salinas Victoria 237, Linares 235, El Carmen 183, Suazua 182, Allende y Sabina Hidalgo 167, Ciénaga de Flores 138, Galeana 86, Doctora Arroyo 62, General Terán 54, General Bravo 49, China 47, Arranberry 21, Vialdama 21, Hidalgo 19, Marín 17, Guadalupe 15, Cerralbo 15, Los Ramones 11, Lampazos y Anáhuac 10, Abasolo 9, Mier y Noriega, Los Herrera y General Treviño 7, Doctor Cos 6, Iturbide, Paras y Bustamante 5, Mina, Higueras, Doctor González 4, Agualeguas, General Zaragoza 3, Vallecillo, Los Aldamas, Muchoro Campo 2 y Rayones 1. De otros estados que radican aquí en Nuevo León hay un total de 304. Recuerden que también en asilo se registraron casos de coronavirus y quedan de la siguiente manera en Guadalupe 74, Monterrey 14, Santiago 1 y General Terán 12. Para las personas quienes van entrando a esta transmisión es que del día de ayer al día de hoy hay un total de 715 casos más, llegando a un total de 26.856 confirmados en Nuevo León. Bueno pues vemos que las sumas han sido muy elevadas, estábamos viendo días atrás que bajaban a 500 de un día a otro, otra vez vuelve a subir a más de 700 y bueno pues en cada municipio como en Monterrey ya llegó a los 7000, esto ya es una suma muy elevada, ya bueno pues ya prácticamente está en todos los municipios el COVID, el único que no había ya era en el municipio de Rayones, ahora ya cuentan con un caso, así que bueno pues también las defunciones, el día de hoy fueron muy elevadas de 44 defunciones, así que hay que cuidarnos nosotros, hay que cuidar a nuestros menores y también a nuestros adultos mayores para poder evitar más contagios sobre este COVID-19. Y bueno pues pasándome a otros temas de las noticias más destacadas del día de hoy, es que abandonan a Leona en malas condiciones en domicilio, esto se registró en Ciénaga de Flores, tras varios reportes de vecinos quienes se percataron del animal al escuchar ruidos en la vivienda y al acudir fueron sorprendidos por una Leona. Una Leona de aproximadamente un año y medio de edad fue encontrada en una casa de la calle Lirio del municipio de Ciénaga de Flores, donde acudieron elementos de protección civil municipal, así como fuerza civil. El animal presentaba algunas lesiones en su cuerpo que se apreciaban a simple vista, así como bajo peso por lo que presenta desnutrición. Las autoridades están a la espera de que llegue el personal de Parque Civil de Silvestre de Nuevo León para que se lleven al pelino y le den las atenciones necesarias para su protección. Bueno pues, los vecinos fueron los que se alertaron de los ruidos de este animal y bueno pues, se llevaron una gran sorpresa de encontrarse una Leona abandonada en un domicilio. Al parecer el propietario sí lo localizan y él comenta que él tenía todos los documentos legales de este animal, pero bueno pues ya se hizo cargo en Parque Civil de Silvestre de Nuevo León para atender a este animal, a esta Leona, la cual tenía ya lesiones en su cuerpo y también desnutrición. Es sorprendente la noticia que bueno pues estuvo circulando por las redes sociales durante el día de hoy. Y bueno pues hablando de otra noticia es que México ya se registró para recibir vacuna contra el COVID-19 en cuanto esté lista y podrá costar tan solo 65 pesos. México está en conversaciones con quienes están a cargo del desarrollo de la vacuna del COVID-19 y ahora la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que el país está inscrito en una solicitud formal de 38 países para participar en el Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas. Esta semana el mundo ha recibido una de las noticias más esperadas de este año y es que la vacuna del COVID-19 estaría de desarrollo para poder distribuirse a gran escala finales de este año. Sin embargo, hay una pregunta que ronda en el aire y es que cuál será su costo en México. La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford de la empresa farmacéutica AstraZeneca bueno pues se venderá a precio costo en todo el mundo. Así que bueno pues esta es una de las mejores noticias que se han recibido sobre el tema del COVID-19. Esta noticia de la vacuna era de la que pues muchas personas ya la estaban esperando. Afortunadamente ya está en desarrollo esta vacuna la cual pues va a beneficiar mucho para que los casos ya no sigan aumentando sino ya vayan disminuyendo. Y bueno pues al parecer va a tener un costo de 65 pesos. Aún hay duda, aún circulan las redes sociales esta pregunta de cuánto va a costar la vacuna ya que se ha visto que muchas personas comentan que podría costar hasta 60 mil pesos. Pero bueno, en eso están tratando ahorita supuestamente se habla de que va a costar tan solo 65 pesos. Bueno pues hablando de otro tema fuera de el COVID-19 es que exhiben a una persona por acercarse a oso para grabarlo y este corre hacia ella. Durante los últimos días se han presentado distintos osos con acercamiento hacia las personas en el municipio de San Pedro por lo que la gente acostumbra a acercarse para grabarlos y fotografiarlos. Lo que causa polémica en redes sociales ya que algunos señalan que son los humanos quienes invaden el espacio de estos animales. Ahora está circulando otro video en Twitter en el que se observa cómo una persona se encuentra muy cerca de un oso y se acerca para grabarlo. Situación que incomodó al animal por lo que este corrió hacia quien lo estaba grabando. La Secretaría de Participación Ciudadana Dinora Cantú exhortó a los ciudadanos a no tener confianza en los osos ya que de acuerdo con especialistas el 60% de los ataques a humanos ocurren cuando el animal siente cómodo conviviendo con personas. Así que bueno pues esta persona al ver este oso se acerca para grabarlo pero el oso al ver cómo estaba esa persona acercándose bueno pues corre hacia ella queremos pensar que es para ser atacada y bueno pues aquí comentan que el 60% de los ataques es porque los osos se están conviviendo se sienten cómodos y bueno pues es una forma mucho más fácil de acercarse a las personas con tranquilidad para luego ser atacados. Anteriormente ya se había visto un video que se hizo muy viral de una joven que también estaba cerca de un oso pero ella guardó la calma y el oso se pudo retirar pero sin embargo en las imágenes se podía ver cómo el oso aún que la persona estuviera calmada que estuviera de hecho pues sin moverse el oso intenta atacarla afortunadamente no pasó y en esta ocasión bueno esta persona se demostró valiente y que al querer grabar al oso que se encontraba ahí bueno pues este corre hacia esta persona así que si ustedes se encuentran realizando actividades en los bosques o en las partes altas de la sierra pues si extremen precauciones si se encuentran a un oso y no se acerquen pues ya que no tiene caso y solo lo único que podrían ganar es que este animal los ataque o pues se pasaría a una tragedia muy mal ¿verdad? y bueno pues hablando ahora el tema de un clima es que una tormenta tropical HANA tocará territorio mexicano este próximo sábado. La zona de baja presión que se tiene en vigilancia mostró un fortalecimiento así como una mejor estructura durante las últimas horas convirtiéndose ahora en una depresión tropical durante las próximas horas se pronostica que se intensifique la tormenta tropical dándole el nombre de HANA su trayectoria es hacia las costas de Texas estaría tocando tierra el día sábado 25 de julio cerca de las ciudades de Corpus Christi y de Victoria y bueno pues hasta ahorita por el momento queda como una tormenta tropical así que bueno pues durante los próximos días o las próximas horas se estarán brindando más información sobre esta tormenta tropical llamada HANA esperemos y que solo quede como tormenta y pues ya no llegue a un huracán y bueno pues ahora que estamos dándoles las noticias así vamos a estar actualizando sobre este tema para extremar precauciones y bueno pues estas son las noticias más destacadas del día de hoy recuerden que durante la tarde se va a estar publicando mucho más contenido para todos ustedes y también recuerden que contamos con más redes sociales como es YouTube, Instagram, Twitter y una página web que es www.internatanoticias.com ahí repito estamos también compartiendo todo el contenido de todos los días también tenemos este grupo de Whatsapp el cual pues se van a compartir todos los enlaces de lo que sucede durante todos los días en este grupo si ustedes se quieren unir les vamos a dejar un link en la parte de los comentarios de esta transmisión para que ustedes entren a ese link y ya estarán automáticamente dentro de este grupo de Internota Noticias recuerden que en este grupo no van a poder comentar ya que solo van a poder comentar los administradores para poder evitar que se sature este grupo y repito esto solo es para brindarle la información en el momento repito si hay algunas transmisiones de accidentes bueno pues se comparte el enlace a través de este grupo y así ustedes podrán estar viendo la noticia en el momento también hay que recordar que las personas quienes no cuenten con Facebook aún teniendo la aplicación de Whatsapp y si quedan dentro de este grupo compartiéndole los enlaces ustedes se traen los enlaces y así también podrán estar viendo las noticias aunque no cuenten con la aplicación de Facebook y bueno pues esto es por parte del grupo de Whatsapp pero también contamos con el reporte de Ciudadano que es el 826-104-2668 repito el número es 826-104-2668 ahí estamos atendiendo todos los reportes las 24 horas del día recuerden que el reporte es totalmente anónimo y bueno pues aquí también nos pueden hacer llamadas enviar mensajes y también nuestra aplicación de Whatsapp nos pueden hacer llegar videos, audios, imágenes y bueno pues todo lo que suceda alrededor de ustedes también servirá para alguna queja o sugerencia también estamos para todos ustedes recuerden que los reportes no solo es de lo que sucede alrededor de ustedes como accidentes o robos sino también si alguna de los de alguna situación alguna problemática que sucede en sus colonias también le podemos dar solución o también nos podemos dirigir con las autoridades correspondientes para poder ayudarlas a ustedes y darle solución a la problemática y bueno pues eso es todo por el día de hoy muchas gracias por estar viendo esta transmisión y bueno pues el día de mañana se estará compartiendo otra vez de nuevo las transmisiones sobre las actualizaciones del COVID y además de las noticias más destacadas les vamos a dejar aquí unos videos y también de cómo activar las notificaciones por si ustedes todavía no les llega la notificación en el momento de iniciar con alguna transmisión bueno aquí les vamos a dejar el video paso por paso para poder que ahora sí les lleguen las notificaciones en todos sus aparatos tecnológicos bueno pues es todo de ustedes Alondra Olmeda que pase una excelente tarde y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!